Bien, bueno, los casos confirmados hasta ahora son tres. Una, voy a rectificar porque a un canal le dije que tenía confirmado uno, pero ahora me llegó la información que hay dos más. Son chicas que juegan en una división superior de la institución. Entonces, ¿qué hicimos? Paramos esa línea, toda la línea, desde ellas hacia abajo, por 14 días, hasta que sepamos la liberación de esta enfermedad por las chicas. Hay que aclarar una cosa, nadie sabe dónde contrajeron esto. No fue específicamente acá en el club, porque he sentido versiones de que hubo reuniones acá en la institución. No, nosotros no tenemos abierto nada para las reuniones, desgraciadamente. ¿Cómo tomó conocimiento usted de los contagios o el primer contagio para activar como corresponde el protocolo? Mirá, creo que es una comunicación que se le hizo a la subcomisión de hockey y al perro Fernández, fundamentalmente, de lo cual sale una nota que voy a asumir yo la responsabilidad, a pesar de que yo no la había leído, de que sale nominalizada, es decir, cosa que desgraciadamente a la persona que tiene un COVID la sociedad la maltrata como si fuera un asesino serial. Entonces, no debe salir nunca con nombre. Y encima se nombra a una persona, Laura Grau, la voy a nombrar porque quiero que ella se quede tranquila, que su contacto y su posible enfermedad está relacionada con un contacto que tuvo en su trabajo, nada que ver con la cuestión de las chicas. Entonces, las redes son muy jodidas, muy jodidas. Gracias. Gracias.